Sí, yo creo que de todas las veces que me hice en mi vida, esta es la más especial, la más bestia que he hecho. Nuestro entusiasmo por dar pedales es algo que no cambia a lo largo de los años. Tanto para David Rubira como para mí, Badlands suponía un reto que partía de Granada con 780 km por delante. Un bucle lleno de contrastes en el que atravesaríamos grandes desniveles y desiertos, non-stop, autosuficiente y por caminos imperfectos que nos transportarían a una cuarta dimensión. Llevamos ya unas 4 horas, más o menos, desde que hemos salido en Granada. Yo ahora me acuerdo cuando Rubira al principio me decía que íbamos muy deprisa, ¿no? Yo creo que quizá nos hemos cebado un poquito en esa primera subida, pero bueno, esto ya como veis se ha estirado mucho, empieza a ir cada uno a su sitio, ¿no? Las fuerzas pues poco a poco también se van a ir igualando según decía Rubira, o desigualando porque ahora él va muchísimo mejor que yo al principio. Hemos parado ya por agua en una fuente, yo he cargado los tres bidones porque el terreno se destraga. Es una auténtica preciosidad, la verdad, rodar en bici por aquí, gravel, empiezas a integrarte en todo esto y hay que disfrutarlo. ¡Vamos a ver! Estamos cruzando toda la zona del altiplano de Guadix hacia lo que es Gorafe. Ahí entra un bucle en el desierto de Guadix, pero la verdad toda esta zona es increíble, kilómetros, kilómetros, llevamos más de 5 horas ya desde la sede de Granada, pero bueno, todo por aquí es una delicia, parece que estés en una película del western del oeste americano, y ruta de esos caminos imperfectos en gravilla, que son excelentes. Ves ahí zonas de Badlands, las imperfecciones de la tierra, esas formaciones geológicas, y realmente parece estar en medio de la nada. Terrible la subida, una vez pasado Gorafe, para la rápida, a reponer agua, a arreglar la luz, que con unas bridas las vamos a solucionar, el gran Rubira, el sheriff, porque la tenía rota. La he montado muy cerca del navegador, y bueno, algo ha pasado. Según Rubira, ahora empieza Badlands, de verdad, me lo creo. Impresionante, voraz de toda esta zona, parece el Cañón del Colorado, a ver, no he estado nunca en el Cañón del Colorado, por lo tanto no me puedo mojar mucho, sobre si parece, ¿no? Pero por lo que he visto en películas y fotos, por el color de la tierra, no debe andar muy lejos. ¿Esto se puede coger? Sí, sí, lo puedo, lo puedo, el plan es cortesía. Primera parada en un bar, Diana de las Torres, llevamos unas 7 horas de bici, impresionante, bueno, la música alta, la fiesta aquí, con los locales del pueblo, que están siguiendo, están siguiendo el live streaming. El streaming se ha mirado las posiciones de siendo la Badlands, el sheriff con una Coca-Cola, ya estamos, Coca-Cola, un bocata, además una galleta se ha comido y a seguir poco grave, a seguir poco grave. Hay veces que en las salidas, en bici hay que tener algo de suerte, ¿no? Bueno, grave de por sí este año el desierto está siendo menos caluroso que el pasado, por lo visto, 37 grados, hoy el año pasado eran 47, pero además fijaos, fijaos en esa nube ahí que nos está dando esta sombrita durante unos cuantos kilómetros y se agradece muchísimo porque está picando mucho el sol, ¿no? Ya está cayendo, empezando ya más a caer la tarde, pero bueno, es una zona árida, desierto y bueno, una nube es toda una alegría. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos pasado la parte más al norte del bucle de Gorafe. Por suerte hemos encontrado agua ahí en un pueblo que los vecinos nos han dado ahí de su jardín y bueno, próximo destino Ghor. Pero antes hay algunas rampas otra vez hacia esos Badlands. Hemos llegado a Ghor, a tiempo, para poder cenar. Primero alimento de verdad, ¿no? Bueno, no de verdad, todos son alimentos, pero comida un poquito fuera de lo que son barritas y demás y no las tenía todos conmigo en mi caso porque... ¿Qué pasa, amigo? Aquí el colega que... no sé qué está pidiendo. Bueno, el tema es que he estado en Turquía antes de Badlands y con la familia de vacaciones y bueno, pillamos un virus. Y ostras, es que he estado mal de los hombros hasta justo el día antes. O sea, el día antes incluido también. Y no las tenían todos conmigo. O sea, hoy por la mañana cuando he salido y estaba bien ya he dicho, guau, menos mal. Aún así no... Bueno, he tirado todo el día de 2-2-6ers. Las barritas, geles, sales, complementos a las 12 horas de bici, ¿no? Y una burrada de metros de desnivel también. Y la verdad que el plato este de lomo, huevo, patatas, sabe a gloria. Espero que me entre bien, yo creo que sí. Si el estómago ha sido bien hasta ahora, sobre todo con Coca-Cola, nuestra gran amiga, todo tiene que ir bien, ¿no? Yo creo que me resistía un poco a comer un bocata o nada durante todo el día de hoy y bueno, yo creo que a partir de ahora pues ya no me queda otra, ¿no? Yo creo que ahora tendremos que seguir ahí incorporando alimentos más de bar. Hasta ahora es increíble. Bueno, están aquí un poco la gente de Badlands también, promesadores cenando y me preguntaban. Y es una auténtica locura. O sea, el paisaje aquí rubilada, la verdad, es que no me deja parar más de... A ver, es que te pararías en cada kilómetro, tampoco es plan, ¿no? Pero bueno, aún así he sacado algunas fotos impresionantes. Súper contento con... O sea, parece mentira, ¿no? Y yo había estado en la zona Pozo del Con en la Vuelta cuando acabó la Vuelta a España, una etapa que ganó Galopan. Hicimos un récord en ese día. Y flip, me encantó la zona, ¿no? Pero es que claro, con gravel te metes dentro y es impresionante. O sea, la verdad que se pone la piel de gallina, ¿no? Y bueno, hemos estado un poquito ahí con... Una noche, momento, el atardecer, el anochecer... Y ahora pues bueno, se espera una noche larga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no llegamos ya más de 8.500 metros ascendidos más o menos la vida aquí inflando la rueda bueno yo también he tenido que inflar o sea no no sabe el único y parece que ya el líquido de hecho y ha hecho efecto así que nada esperamos que ahí también el efecto en teoría ahora en breve hay un pueblo gergal que un bar que abre pronto y desayunaremos buena noche nos ha dado de empalmada como si no se nos hemos ido de fiesta aquí está la bici día 2 de Badlands vamos a llamarlo así vamos a ir allí en 100 tabernas el desierto y lo bueno es que es muy temprano no es una pista puede ser de momento con mucha piedra suelta con canto así que vamos a ir con cuidado para bajar cubierta y lo que se hacía tabernas es que claro sigamos temprano pues nos evitaremos más de un buen momento de sol no y sobre todo de calor es la ventaja de haber apurado la noche sobre todo para pasar tabernas con la mejor temperatura posible la más fresca posible el infierno de tabernas esto es arena por todos los sitios es súper complicado encontrar la trazada hay zonas que te frenas y tienes que volver a arrancar la verdad no me lo esperaba ves en el perfil que bien no hay desnivel y luego tienes que arrastrar con todo el lastre de arena en tramos de ir buscando la trazada no es tan grande el track va por una zona tan grande que al final podrías y por muchos sitios no unos te quedas frenado otros más bien tienes que cruzar a otra zona que haga bien porque de repente se te vuelve a a frenar la bici la bici la bici la bici la bici la bici Estamos subiendo esta sierra pasado del desierto de tabernas, desierto de las palmas en castellano. Bueno, pues bueno, aquí se ve la Sierra de los Filabres, todo aquí en el fondo que tenemos esta noche, que es la zona de Calaralto, incluso se aprecia el observatorio. Y ahora esta larga subida, pero voy a encarar hacia Níjar, Cabo de Gata, terreno difícil, difícil porque, bueno, siempre ir más suelto. Y bueno, hasta ahora pega el calorcito. Una rovira, qué contento va. Va contento el sheriff hoy. Vamos. Vamos. Hemos hecho el descenso en dirección Níjar, no hemos pasado Níjar. Y ahora pues estamos ya dándose un poquito de bucle. Decidió en Cabo de Gata para lo vi así, que era el mar Mediterráneo. Se veía desde arriba, ¿eh? Desde arriba de la última subida. Y yo creo que es una fase de Badlands la más favorable, podría decirse, ¿no? Son repechos, pero cortos. Llevamos ya unos 10.000 metros ascendidos, más o menos, en 490 kilómetros. Quedan menos de 300. Esa es la noticia buena, ¿no? Y... metros de... y desnivel aún, pues... ahora no lo sé. Son totales 15.000. Y ya veremos cuándo se acaban saliendo, ¿no? Por esto llevamos muy buen ritmo. En Níjar, si hubiésemos ido a un ritmo de acabar en 60 horas, tendríamos que haber pasado allí sobre las 8.40 de la tarde. Hemos llegado a la una y pico, una y media. O sea, llevamos bastante adelante sobre las 60 horas. De momento, vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la última parte ya no perfecta, que será en cuanto lleguemos a Almería. Y de ahí, pues bueno, volverá a subir menos de 200 metros de Almería. Hemos comido ya en Almería, cenado, dos boquerillos impresionantes, todo sabe muy bueno después de tantas horas de bici. Muchísimo viento, nos ha costado un montón llegar a Almería. Antes cuando bajábamos he dicho, ya estamos a Almería. No, 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 quedaba mucho más. Estamos más horrible de Badlands, sobre todo porque va paralelo a la carretera pero en la arena. O sea, tienes que empujar la bici, eterno, horrible, viento de cara. Pero ya está, hemos comido, hemos cenado y ahora toca arrancar para arriba, puerto y ya dirección a las ampujarras. Estaba hablando con mi amigo Oriol Chías que hizo Badlands el año pasado y me decía eso, que cuesta, que se hace cuesta arriba, salir de Almería. Es una noche, bueno, quizá no, ya veremos, igual nos sorprende. Anoche fue preciosa, pero a ver hoy, a ver hoy por ahí arriba nos comentan que me ha dicho Rubira que me ha dicho Rubira que incluso hay una zona con rocas al final de la subida. O sea que, uff, pinta duro el día, porcentajes duros también, Badlands. Noche larga, larga y se ha hecho pesada la verdad. Estamos ya en las ampujarras de Granada, hemos estado en un bar tomando café, Magdalenas, bocadillo y ahora arrancar para ir a dirección capileira. Quedan unos 100 kilómetros. Qué duro. Hemos dormido media horita, hoy sí, ¿eh? Media horita ahí al lado de la carretera, de la carretera no, de una pista, de asfalto, entre las piedras y daba igual. O sea, ahí estirado, nos hemos estirado y bueno, hemos dormido un ratito que ha sentado la gloria, pero ahora mismo estamos totalmente fulminados. Los ampujarras, ya sabéis, es terreno duro. Vamos a testearlo. Testearlo no, porque ya lo he testeado, pero en esas condiciones se va a hacer durísimo. Unos repechos más y a la subida final a Capireira. Para acabar esos mil y pico metros que nos sumarán unos 15.000 ascendidos en esa prueba de Badlands. El aperitivo del día. Aquí lo veis, pedazo de desnivel que hemos tenido que superar en esta zona de las Alpujarras. Durísimo, durísimo el puerto. Pensad que me voy a parar un momento para que lo veáis. Hemos pasado ese polo allí, hemos bajado. Y lo hemos tenido que subir todo, todo por esta ladera de la montaña. Muy, muy duro. Precioso, de ver, la verdad. Quizás sea cierto aquello que es mejor ignorar lo que queda por delante para afrontarlo de la mejor manera. Aquella mañana pensaba que eran mil tan solo los metros por ascender, sin embargo, eran muchísimos más. Unos 5.000 y más de 100 kilómetros, por supuesto. Tan solo seguí el consejo de Eriol Chias, que me dijo, no mires más el GPS tan más allá que para salir del tracking. Pon el modo automático. Así fue, ignore lo que quedaba. Tan solo di pedales, disfruté del camino y sobre todo de Badlands. El resto es historia. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.